El sábado jugamos un partido importante y creo que será bueno que me den un buen regalo en ese día, el día de mi cumpleaños. ¿Cuál es el regalo que te gustaría hacerte? ¿Un gol? ¿O también un triunfo? No, yo creo que lo principal es el triunfo. Después si viene un gol mío o de mis compañeros, igual vamos a festejar si es mi gol o el gol de mis compañeros. No, yo creo que es un partido súper complicado, donde vamos a jugar contra un equipo que tiene a muchos jugadores como Rodas, Almirón, Segarra. Pero yo creo que Alianza va preparado a buscar los tres puntos y bueno, tenemos a muchos jugadores rápidos, así como Jordi. Y ahora tenemos a jugadores de experiencia como el tío Jai o como Miguel que recién se unió al grupo. Pero bien, estamos bien, yo creo que vamos a buscar un triunfo.